Creo que lo que nos va a gustar mucho va a ser otra actividad de este domingo al mediodía y recemos e imploremos que esté bueno el clima el domingo porque en el barrio Hipódromo en 115 y 39 se va a realizar un evento que tiene que ver con el tango, las nuevas generaciones y bueno, justamente se llama Tango Cultural Emergente y sobre este tema nos va a hablar Ignacio Villabona que está en comunicación con nosotros y nos va a comentar sobre esta actividad que está buena y que suma para la ciudad Hola Ignacio Hola, ¿cómo andan? Gracias por estar Bien, bien, bueno, contanos un poco de qué se trata este fenómeno y al parecer va a haber mucha gente, no solamente en la puesta en escena interpretando temas, sino también esperan mucha gente para bailar Sí, hola, estábamos pensando lo mismo que decías vos recién ojalá que el clima esté lindo, que el clima acompañe y la idea es abrir un espacio nuevo, en este caso es un espacio callejero un espacio nuevo para que las nuevas manifestaciones del tango nueva gente que está haciendo cosas relacionadas al tango y relacionadas a la música río plato que también tengan un lugar donde mostrarse y nosotros como grupo, como Cultura Tango Emergente queremos eso queremos arrimar un poco a las distintas personas que andan haciendo tango por la ciudad hay mucha gente que está vinculada a las milongas en la ciudad de La Plata hay más de una milonga por día y hay muchos músicos también, chicos que hacen sus cosas en formato solista o que son tríos, cuartetos, alguna esquesta también y que la verdad que a todos les cuesta bastante porque como todo, como ustedes ahí en la radio, como nosotros como parte de una productora independiente todos hacemos las cosas a pulmón y está bueno esto, está bueno para sacarse a los demás dar una mano y ver qué podemos hacer para en conjunto tener un empuje más grande para meterle fichas a esto que es el tango nuevo el tango emergente que hay un montón de cosas interesantes y van a estar bailando en la calle yo sé que la escenografía va a ser impresionante en toda esa zona y la verdad que el barrio Hipódromo es un barrio que tiene bastante de tanguero yo el otro día hablaba y me parece que por ahí cuando uno dice algo de que el barrio es tanguero como así el barrio Meridiano V también tiene algo bastante de tanguero tiene que ver con volver a las raíces con la simpleza del barrio del contacto entre vecinos en este caso el empedrado vamos a poner un piso especial en la esquina a pedido del DJ milonguero ahí que es Fernando Zingarelli que nos mandó a poner un piso y dice no, me van a hacer bailar la gente ni en el empedrado ni en el asfaltado así que vamos a poner un tapete ahí para armar una pista de milonga y bueno, sí, se va a poder bailar entre grupo y grupo va a haber cinco grupos en vivo entre grupo y grupo va a haber bandas de música ahí que va a estar poniendo Fernando para que la gente baile y los grupos te digo que también la mayoría son bailables también va a haber sillitas como por si que para la gente que es media tronca con el baile también se siente no vamos a obligar a nadie la idea también es que participe en todo o sea que va a haber gente que baila muy bien y otros que están comenzando por supuesto y va a haber como estamos en este caso hacemos el evento con el apoyo del circuito cultural barrio Hipódromo dentro del circuito cultural está por ejemplo la gente del centro cultural Omar Fabero está el centro vecinal Tita Merelo también es un espacio cultural que tienen sus talleres de tango así que van a venir los profes con los alumnos también como para que la actividad salga de la clase y venga a la milonga es un músico en vivo después va a haber para comer para tomar un montón de cosas claro Ignacio podemos repasar quienes se van a presentar si van a estar van a estar actuando yo calculo que a eso de la una estamos al mediodía pero a eso de la una ya van a estar arrancando el primer grupo y van a estar un grupo que es de Buenos Aires un quinteto que tiene una polenta bárbara que se llama Alto Bondi después Daniel Chapet que es un armoniquista que va a estar con un trío que la verdad que la rompe tocando hace tocar la armónica como si fuese la hace sonar como un bandoneón después va a estar Nicolás El Choco Sciocini que es un que es un artista bárbaro de acá de la ciudad de La Plata el machaque tango que es un trío también bastante milonguero y la gente de Quilombo 14 que hace muchísimo tiempo que están dando vueltas y son tienen una cosa más candombera más del candombe canción con un estilo así heredado de Jaime Ross y bastante también con cosas del candombe preparando algunas milongas pero también como para ponerle un poquito más de ritmo a la tarde la verdad que va a estar bueno y siempre en 115 y 39 o se van a mover hacia algún otro lugar ya transcurría la tarde no, no, no todo esto va a ser en 115 y 39 el domingo a la tarde lo que tiene interesante es que ahí en esa esquina el escenario va a estar al aire libre pero ahí hay dos dos lugares que son el Ángel Gris que es un un bodegón un bodegón de toda la vida histórico de acá de la ciudad de La Plata que arriba tiene la radio AM Rocha y enfrente hay una cervecería que se llama Hermanos & Brothers y esos lugares van a estar al servicio del evento también porque van a tener mesitas en la vereda y van a vender sus comidas y sus bebidas y también por ejemplo una vez que terminen los recitales en la cervecería va a haber una muestra de fotos de un fotógrafo Pablo Gómez y vamos a estar proyectando un cachito un avance de un documental que se está haciendo sobre el tango en La Plata que se llama Locales 120 años que hace cuatro años que lo vienen realizando todavía no terminaron pero vamos a tener el privilegio de poner un avance y proyectar un avance así que la idea es tener una tarde la gente que venga un poco más tarde dentro de los bares también vamos a continuar ahí con la actividad ¿no? es completo lo pensamos bastante ambicioso lo pensamos de esta forma como yo te decía la idea es invitar a toda la gente es invitar a la gente que está relacionada al tango que se sumen y estamos recibiendo nuevas ideas y ojalá que podamos continuarlo esto y hacer otros eventos siempre tratando de mezclar grupos de Buenos Aires y grupos de La Plata y otra gente que esté haciendo otras cosas Artistas Plas lo pensamos como una como una cosa como un grupo de trabajo que pueda continuar haciendo otro tipo de eventos también bueno esperamos que todo salga muy bien muy lindo y que como dijimos en la nota anterior que el clima acompañe y que se pueda volver a repetir pero en principio que esta primera vez salga bárbaro así que te agradecemos mucho Ignacio por este contacto no gracias a ustedes gracias gracias a la producción gracias por gracias por haberle puesto el ojo y pensar que que era lindo para contarlo a sus oyentes son necesarios todos los espacios radiales como te decía estamos todos empujando para que la cultura de la ciudad de La Plata sea mejor así que bueno estamos todos en la misma se agradece muchas gracias hasta la próxima pasó Ignacio Villabona de Tango Cultural Emergente que se va a realizar este domingo desde el mediodía y hasta la tardecita en 115 y 39 de Barri Podro